¿Qué opinas de que se eliminó a Adrián Marcelo de la Casa de los Famosos? Pues estuvo bien, a lo que he llegado a ver sobre ese Adrián Marcelo es un poco machista Y no me han gustado las actitudes que ha tenido sobre la Casa Y pues en sí apoyamos a todas las mujeres que están en el reality Creo que está bien su salida porque prácticamente creo que lastima mucho a los demás Como también parte a él porque es parte de su actitud y acción que toma él Podría decirse que fue correcto porque es un personaje muy polémico en el entorno femenino Ya ves que pues sí, pues hubo algunas violencias femeninas aunque digan que no Me parece perfecta porque la verdad sí, ya se estaban haciendo cosas muy inadecuadas Ya que se está haciendo una publicidad inadecuada hacia las mujeres Y era una falta de respeto excesiva para las que habían adentro Es una expulsión que ya estaba cantada porque la verdad hizo comentarios bastante racistas contra las mujeres Y la verdad con Arad de la Torre se pasó de lanza y no debió hacer eso Y creo que hacía mal al grupo y creo que estuvo bien que saliera Siento que fue una muy buena decisión porque la verdad ya no soportaba que Adrián estuviera en la casa Como mujer siento que ya no porque era muy machista, muy misógino Y dale con eso Lo que le hacía a las mujeres, bueno no solo a las mujeres sino a los hombres Siento que ya no estaba Igual pues por las marcas ya no querían seguir patrocinando porque Por las cosas que Adrián Marcelo hacía Así que siento que fue una muy buena decisión Y esperemos y mejore la casa de los famosos La verdad en mi opinión Soy fan de él desde antes de que entrara No apoyo y no estoy a favor de lo que él ha dicho dentro de esa casa No, 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 no